En etapas avanzadas de daño en el hígado, ya sea solo por cirrosis o porque ya haya cáncer, las personas tienden a presentar coloración amarilla, a eso se le conoce como ictericia. También pueden presentar sangrados de tubo digestivo, vomitar o evacuar sangre, o incluso presentar edema, es decir, que se hinchan, que retienen líquidos, primero en las piernas, pero esta acumulación incluso puede provocar algo conocido como asitis, es decir, agua en el abdomen. La tía sencillamente cogía y le decía, oh, creo que tienes el estómago ulcerado o algo así, le dijo, no me acuerdo muy bien. Y es que, literal, es como que la gente está ahí para cobrar su puto dinero e irse para su puta casa y como que tienen un montón de pacientes cada día, entrando y saliendo, entrando y saliendo del hospital de los cojones, pues a ellos les importa una puta mierda lo que te pueda pasar a ti, a ellos solo les importa ir por faena. Y como que el 99% de los pacientes lo que les ocurre es alguna chorrada, a lo mejor tienen un problema en el estómago, comido algo mal, sentado algo mal, y hasta se recuperan solos, ningún problema. Como escuchamos, la médica que atendió a su papá solo comentó que tenía el estómago ulcerado. Dallas no especifica qué manifestaciones tuvo Manel, como les digo, pero si alguien me dice a mí como médico, el paciente tiene el estómago ulcerado, yo imaginaría que probablemente presentó sangrado de tubo digestivo. En ocasiones, cuando hay una úlcera en el estómago, la persona puede vomitar sangre. Sin embargo, en el caso de los pacientes con daño hepático, el sangrado que presentan no es por úlceras, muchas veces es por varices esofágicas. Es decir, las venas del esófago se hacen más grandes, se engruesan, como las varices de las piernas, y estas venas se pueden reventar, provocando así los sangrados del tubo digestivo alto. ¡Gracias!